Música Lo mejor del coleo, lo mejor de nuestro deporte nacional es en Rienda y Galope hoy con el campeonato nacional de la categoría A desde Valle de la Pascua Música Estamos acá en la manga campeones guariqueños de la ciudad de Valle de la Pascua desde el año 1992 hasta la fecha del 2010 se han realizado 5 campeonatos categoría A y nos remontamos a la primera en el año 1992 cuando Jesús Aguilera se convirtió por quinta vez en campeón nacional categoría A un hecho que nunca se ha, más nunca lo ha logrado ningún coleador también en el año 95 en la manga campeones guariqueños Eduardo Tavares igualó el récord de Pedro Lucio Río con 24 colegas efectivas y dos nulas luego en el año 1997 en Cruz de Mayo el Negro Correa hizo 5 colegas efectivas en un turno que es un hecho bastante relevante luego en el año 2003 el coleador Eufrazio Hernández se convierte en tricampeón en tres categorías diferentes campeón C, campeón Copa Febeco y campeón categoría A y el hecho más relevante en los últimos años que fue en el año 2006 cuando Camarón Suárez se convirtió en bicampeón nacional ganó la categoría B por tres veces y luego brincó a la categoría superior y ganó el campeonato A este año habían unas predicciones muy interesantes que tenían nosotros los aficionados en expectativas como era el quinto campeonato de Neo Azuaje y las 100 coleados más del caballo El Guasón que está muy cerca El Guasón de superar esta marca le quedan tres salidas y bueno, que reparta suerte la competencia está bastante pareja la lucha en el coso ya el camarógrafo de rienda y galope bueno, perdió la cola del toro de Bolívar, Emilio Sánchez en el Tamarindo el campeón defensor Santiago Molina de Carabobo junto a Lisandro el Neo Azuaje de Huarico y esa fue efectiva para Emilio Sánchez en Tamarindo de Distrito Capital lo perdió, amigos allí Nueva Esparta es Omar Vallenillas en Gallo del Cielo efectiva el campeón nacional de la categoría B del año 2000 Omar Vallenillas de Nueva Esparta Luis Perales sobre el JC Filu El Homo efectivo punto para Luis Perales turno rapidísimo como suelen ser aquí en la máxima categoría la categoría A Jesús Petit en Padre Nuestro de Falcón efectiva bueno, llevan cuatro puntos en un momentico de Nueva Esparta segunda vez con el toro Luis Perales en el JC efectiva dos puntos para Nueva Esparta tiempo vencido tiempo vencido se les salió ese toro solo lo persigue cuatro coleadores cuatro minutos nuestro coleo de deporte nacional Francisco Escobar en la preferida toda una tradición en nuestro coleo el campeón nacional A del año 72 lamentablemente fue nula esa coleada Lisandro Hernández en Mister Borrego de Aragua toro difícil lleva dos nulas ya de Trujillo Carlos Medina en Doctor Melao Doctor Melao fuerza de potencia efectiva y filo de lomo un punto para Carlos Medina y el Estado Trujillo ahora es Barinas en Sarisarillama Federico Contreras goleada nula lamentablemente no estaba corriendo el toro Rienda Musical promoviendo el folclore venezolano hoy con el álbum Un Llanero Cumplidor de Julio Pantoja con el tema promocional Un Llanero Cumplidor Vengo del llano señores vengo del llano lo pregono y con orgullo lo digo esa es mi tierra y también la de mi madre por eso yo soy un llanero genuino los chaparrales calcetas y morichales el paso real y aquellos largos caminos fueron la cuna de este humilde servidor compositor guariqueño campesino aunque me vaya muy lejos llanura nunca te olvido canto de distintas aves resuenan en mis oídos de madrugada y de tarde en dormitorios y nidos como añoro los rebaños de tiempos que ya se han ido mi padre con varios años de sombrero borsalino en su caballo castaño como ayer me lo imagino hasta el momento se ha prestado mucho el campeonato bien se ha ganado así un poco de poca carrera pero hasta el momento se ha ido rindiendo poco a poco tanto todos los equipos y por el individual bueno mira por la parte de la iniciativa bueno hasta el momento que fue un un campeonato cambiado repentinamente después que iba a ser en San Juan no se que por medio de sustancias lo pasaron para acá pero hasta el momento se ha prestado por lo menos bien el público se ha portado bien todo bien si hay siempre un poquito de dificultades pero no ha pasado ningún problema y que no pase y todo se ha prestado bien pero hoy por lo menos se ve que es la emoción es la final y le pedimos al público que se acerque a la manga para que siga viendo lo mejor del colegio que se acerque a la manga